Comenzando a transmitir la presencia en esta ocasión, Éxtasis Radio, el amigo Maestrín ya presente, claro que sí, con todos y cada uno de ustedes, además la presencia, con ustedes, la presencia de Miguel Barraza, La Voz, en Carnicería Martínez, hoy en esta ocasión estaremos promocionando, trabajando, para Carnicería Martínez, la presencia y la participación de Éxtasis Radio. Con todos y cada uno de ustedes, la presencia, la presencia del señor Miguel Barraza, La Voz. Bueno pues así es que, vamos a continuar adelante con todos y cada uno de ustedes, lo que es en esta ocasión, a toda la banda que le gusta, a toda la gente bonita que le gusta, a la música de los sonidos, a la música grabada. Es que, vamos a continuar adelante amigos nuestros, dar inicio con uno de los grandes temas, uno de los grandes temas amigos nuestros que ustedes ya conocen, Grupo Los Saskis. Estamos iniciando, la presencia y la participación de Miguel Barraza, La Voz, Carnicería Martínez, en esta ocasión. También no quiero verme contigo, estamos iniciando. No sabes cuánto sufro, cariño. Ándale, échale sabor, como dice, ellos son los saskis. El tema nos dice, la grabación se titula, Viernes y te vas. Un día bien más, luego me olvidar. Un día bien más, luego me olvidar. Échale. No sé si soy feliz, dejo de ti. Para toda la gente bonita que nos está, está conectada con el éxito sin radio, el amigo Maestrín. Échale sabor, como dice, en esta ocasión, Carpicería Martínez. Así se llama, así se titula. Eso. Ándale. Que se escucha bonito, que se sienta sabroso. Ahí está sin radio, ya presente, Carpicería Martínez. Y la presencia, la presencia de Miguel Barraza, La Voz. Ahí está sin radio, que se escucha bonito, que se escucha bonito, que se escucha bonito. Y la presencia, la presencia de Miguel Barraza, la presencia de Miguel Barraza, la presencia de Miguel Barraza. Bienes, bienes, bienes. Bienes, bienes. Bienes, bienes. En esta ocasión, como dice, así se llama. Así se llama. Ellos son los svenquís. Miguel Barraza, La Voz. Bienes, bienes. 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 ¡Gracias por ver el video! 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 Los esperamos aquí en Carnicería Martínez Transmitiendo en vivo Éxtasis Radio Vía internet, claro que sí La magia, la magia del internet Hoy En Carnicería Martínez La presencia y la participación Directamente desde la bella ciudad En Anacamilpa, Tlaxcala, México La presencia de los servidores de ustedes La presencia del señor Miguel Barrasa La voz A ver aquí Unos chameños Para la gente que La gente bonita Gente que viene a comprar Gente que viene a consumir en Carnicería Martínez Así que continuamos adelante Amigos nuestros Los esperamos aquí en Carnicería Martínez Transmitiendo en vivo Vía internet Éxtasis Radio El amigo Maestrín Continuamos adelante Los que es en esta ocasión Saludando a toda la banda Que nos está acompañando Vía internet Éxtasis Radio Ya presente Continuamos adelante Amigos nuestros Soy en Carnicería Martínez Claro que sí La presencia y la participación Miguel Barrasa En Anacamilpa, Tlaxcala, México Vamos a mandar saludos Para José Manuel Roldán Claro, mi chamaco Mi chamaco lechón Hoy y siempre La presencia de Miguel Barrasa Claro, gracias Continuamos adelante En esta ocasión Vamos a bailar Vamos a disfrutar Otro de los grandes temas Amigos nuestros Hoy Vía internet En esta ocasión Vengo de la música salsa Es el tema que nos dice En esta ocasión Para toda la gente bonita Toda la gente que le gusta La música salsa Vamos a ver Miguel Barrasa La voz Ahí está saludos Para Edwin Morales Eduardo Carbone La platita Mario Rodríguez ¿Qué tal es? Mario Rodríguez Y Mauricio Osorio La gente bonita Que nos está acompañando Al día Internet Vengo de la música salsa Échale Para mi chamaco José Roldán José Manuel Roldán Antes del lechón Échale Vengo de la música salsa En esta ocasión Vamos a regresar Esta noche Los portantos De la gente bonita De el Estado de México La gente de Catecuer Vamos a regresar Hasta la ciudad de Catecuer Para toda la gente Granjas Valle de Guadalupe Ya presente Vamos a regresar Esta noche En esta ocasión Esta es la presencia La participación Miguel Barraza La voz Manacamita Trabajala México ¡No!